Acá estoy con Matías, de la Agencia Juego Joven. ¿Qué se siente estar acá en este evento de Gran Manitudo de Gaming, por primera vez en Córdoba? Bueno, la verdad que estoy súper contento. Imagínate, estamos acá, en medio del campus, con este evento muy bien. Dijiste vos, el primero así de esta envergadura, con esta jerarquización del evento, una final, que se juega directamente acá, en el Estadio Mundialista de la Provincia. Muy contento de ser parte, contento de estar en esta instancia histórica, por sobre todo, de que el gobierno de la provincia permita que se sigan en este nuevo evento de esta manera. Muchas gracias. ¿Qué se siente? O sea, que hay tanta gente, tantos sponsors, ¿va a haber otros eventos más aparte de fútbol? Sí, sin duda. Ya estamos pensando en el torneo de LOL y en un montón de otros juegos que se juegan. Entendemos que esta participación repete, obedece a que esto es un segmento, un mundo que ya existe, que llegó para quedarse, que los pibes, las pibas participan un montón. Estamos sumamente contentos nosotros de poder comenzar a hacer esta experiencia en post, de acompañar a todos estos eventos que son tan importantes, que como vos dijiste, los jóvenes participan, que están llenos de gente, que nos tienen re contentos como gobierno, como te dije al principio, ser organizadores. Muy bueno, me alegro mucho, gracias.